La Comunidad de la Provincia de Chayanta 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 y pueden ver un poco el mundo, pero es solo un mundo. Esto no puede ser dificultad por la gente, a lo mejorás es a los roles. Entonces, ellos tienen un rol por igual de género. Entonces, y, como ese es el género, hay que definir un género, y su wami es que no hice como género, el género, el uak, el uak y el uak. se conoce a través de la Constitución Política del Estado. Ya la gente no tiene que tener colonialismo, no hay que tener y no hay que tener y no tener que tener. Primero, a ver, en la época, a ver, no ganjís cosas que se ponen, los patrónos ponen una carga y eso es lo que nos va a ganjar. Entonces, si hay que ganar el precolonialismo, hay que ver los españoles que están en Bolivia, no ganjís, no ganjís, no ganjís, no ganjís, no ganjís. Entonces, ¿qué es lo más importante? No ganjís en el ámbito social y el derecho, no hay que seem como o慢. Hay que servant Hall. para los tribunales y? Esto no es lo que hacen. Lo de los que se ven. No es lo que dijo, no es como algoIN, no somebody Campaign. Si se haces la acción del género, bueno, es una gran cantidad de género. Pero en esta forma, la entrega se muestra de las personas y los ingleses. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a la muleta, nos traían haciendo lo que había hecho la cantidad de cargar. Cuando llegamos a la muleta, la demanda de la comida. Cuando llegamos a la muleta, tenemos estos 30 por 30, desde los 30 mil años en el mes de la comida, la manera económica. La manera productiva nos traen igual a la vulnerabilidad. pero no trabajan con los géneros, no trabajan con los géneros y los ingresos japoneses. Entonces se habla de los géneros en el ámbito político igual. En el ámbito político igual no géneros como armas, no hay géneros relacionados. Los géneros son importantes, los géneros y los géneros, que construyen nuevas herramientas, las artichas para ir a los géneros. Los géneros son los géneros, los géneros, los géneros y los géneros. Los géneros son los deberes, derechos y responsabilidad, tanto alemán como armónicos. Para los géneros, hay economías que dicen que se han convertido en el ámbito político. Los géneros son las artichas que se han convertido en el ámbito político. los géneros son los géneros que se han convertido en el ámbito político. La violencia es la violencia de la violencia que se han convertido en el ámbito político. Pero lo que no se ha convertido en el ámbito político, no hay que disfrutar a los géneros y no hay que disfrutar del ámbito. No, no, no. Esta es la educación, los niños se han participado, lo que sean los niños se han participado. Son los niños se han participado en su maestro. ¿Qué es el trabajo de la comunidad? Mi nombre es Eulofia, y mi nombre es el proceso de formación de lideresas. Mi nombre es Eulofia, y mi nombre es el vicepresidente de actos económicos y deportes. Nos organizamos la Junta de la NACUP, porque hay ocho módulos. Los nuestros alumnos se convirtieron a los hijos de la NACUP. Los niños se convirtieron a la NACUP. Los niños se convirtieron a la NACUP. Los niños se convirtieron en la NACUP. La vida es la vida, la vida es la vida. La gente se ha convertido en una reunión en la escuela. Estas personas no han sido las nuestras familias, sino que no han sido las familias. Estos están preparando la comunidad. Y no han sido las familias. Estos son las familias de la familia. Estas las familias se han compartido. Estas las familias, las familias, las familias. Estas las familias de la comunidad. Estas las familias en la comunidad. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad? pero en el tiempo que se presentan en la familia, nosotros queremos participar en la comunidad. Deberíamos que nos acompañen a la comunidad. Y nos acompañamos en la comunidad. Nosotros les hemos aprendido en la comunidad. Y nos acompañamos en la comunidad. Pero en la comunidad, nosotros les hemos aprendido. Nosotros les hemos aprendido. ¿Y cómo está la directiva en la comunidad? El primer lugar, La organización de los jóvenes se investigan en el que los jóvenes se viven en el que se encuentran en el Bambuano. La organización de los jóvenes se encuentran en el que se encuentran en el que se encuentran en las escuelas. ¿Cómo se va a hacer un conjunto de lideresas? Tienen que avanzar en los modelos de aprendizaje y no entienden para que se explique la manera totalmente avanzada. Ya la gente le ha dicho con una escuela que tiene que formar y mi mamá está bien. Esa es la que hay en las empresas y los ciudadanos son tus Reyes de la escuela y es el Cásate y estamos llegando a las primeras Hay ocho módulos para avanzar, por ejemplo, la autoestima. Entonces, la autoestima, porque las personas tienen autoestima, porque las personas tienen un derecho de formación de valores. Como las personas tienen valor, no tienen valor. Porque las personas tienen que tener derecho a participar. y grandes valores, por ejemplo, grandes valores pey y más valores que me gustan, digamos, que están en el viaje, por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad, entonces, la oratoria, por ejemplo, la organización para el grupo de personas, por ejemplo, una organización para el grupo de personas, por ejemplo, no se imaginan hasta una organización inciana para manejar. Mamá Josefina es la ejecutiva de las Bartolinas. El proceso de formación de lideresas rurales y las instituciones de apoyo a Zonkichis. En principio, vamos a estar con mamá Lucia, que ha entrevistado a Zonkichis. Como ejecutiva, ya está en 2015, la preocupación de la formación de líderes, específicamente, que nos permiten capacitar a Ngangu. En el año pasado, la primera gestión de 2015, la compañera Teodora Cajón, responsable del proyecto de Manta Cacham, como institución IPTK, más que todo el proyecto de Manta Cacham, como institución IPTK, como institución IPTK. Y en el año pasado, específicamente, los municipios Zabalopi, como institución, siempre coordinados con la sociedad civil. Los municipios de Manta, Los municipios de Manta Cacham, En el momento en que se aprobamos el proyecto, el proyecto se encarga, siempre, más que todo, en el municipio, hasta un portal de financiación, tanto en UIAIP, económicamente, y en el momento en que se acercan, los proyectos de formación de liderazgo, el municipio dice que hay ocho módulos, en el primer lugar, los proyectos de formación de liderazgo, igualmente, la organización de barro, el proceso de formación de liderazgo, el proceso de formación de liderazgo, igualmente, los proyectos de formación de liderazgo, impact��면 en las de nuestros municipios, entonces, también tienen inc KIM, el proceso de formación de liderazgo, para Vamos para Banca de Excellent Regista, y por otro lado, es un hecho que el proyecto бол contamination fica, Y por otro lado, se presenta una organización de liderazgo, y la organización de guerras les permitieran implementarlo, como alphabet, y el proyecto de liderazgo Igual el doctor, el alcalde de Maricurca, ya está en el municipio de Manta, para que haya más que todo institución que ocupa el municipio de su funcionamiento. Y ya está en el municipio de Manta, la información de líderes de CUNAP, y el convenio firmado para que la compañera Teodora, y la compañera Teodora y la compañera de Manta. Manta, la información de líderes de Manta, a través del municipio de Manta porca, lo que es Xlinka, se ocupa el presupuesto de CUNAP, y la gestión de 22 mil bolivianos, y la gestión de 50 mil a Pachespanku. Y seguramente, en Manta, la gestión de 22 mil a Pachespanku, siempre apoyamos a través del municipio de Manta, y la formación de líderes de CUNAP, 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 siempre apoyamos a CUNAP. Los niños son los que se han compartido en los comunidades. En los comunidades se han compartido los compromisos de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! También se han compartido los compromisos de la comunidad. El trabajo de los comunidades se han compartido en el canal. No hay nada más que hacer, pero tenemos 8 millones de personas que no tienen que hacer. No hay más que hacer las máquinas de costura, que no tienen que hacer las máquinas de costura. y a la gente se ha convertido en la economía de la economía, y a la gente se ha convertido en la economía de la economía. Igualmente, a la gente se ha convertido en máquinas de tejer, y a la gente se ha convertido en la organización de mujeres, a la gente se ha convertido en la industria, porque muchas veces pueden hacer las máquinas de la creación de la tecnología, porque a veces la tecnología es difícil, a la gente se ha convertido en el mercado de las dos de los de la economía. Dentro de la economía, la gente se ha convertido en las 10, que se ha convertido en la industria, la gente se ha convertido en la industria de las dos de los de las tres. y en el momento en que los niños se han llevado a la escuela y se han llevado a la escuela y se han llevado a la escuela y se han llevado a la escuela. Los profesionales pueden ser profesionales. Siempre presentan capacitación al servicio de los municipios. Las nuestras comunidades de los municipios son dirigentes de CASPA, sub-CNCC de CASPA o miembro de la Centrallía, miembros de la comunidad CASPA o Sinoca, igualmente organización de mujeres no hay cuspa, igual que participas, o si no, autoridades municipios, o instituciones, o instituciones, solamente hay que ir a 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 la ir a 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 ir ¿Cómo le siento a mi jobiding y es que el temple se sabe que la servinga a mi buena enfants y formación de líderes Azkajman.